hola 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 oye esta no es la noche por eso es que no puedo hablar bueno hay o que esperes un momento hay bloques no puedo hablar porque esta noche y hay personas durmiendo por eso es que no puedo pero bueno y hoy estamos en la casa de mis abuelitas y tías por eso es que no puedo no tengo internet por eso es que no puedo ver videos de youtube si quiero calzar ahí está como hice el anterior video que se llamaba ahora me lo hago pero ustedes no lo pueden ver ya que se me borró el video pero bueno solo les quería decir que que no que ya cambié de casa pero después voy a volver a la casa cuando llegue a la casa dije cuando yo atrapé a los gatitos y esas bestias raras voy a hacerlo en gano chao